Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, hoy os voy a traer, en vista de que os estoy trayendo resúmenes, análisis de las jornadas de la Liga de México, os voy a hacer mi once, ¿vale? En todo lo que he visto, ¿vale? En estas, bueno, nueve jornadas, no puedo contar como que la jornada nueva ha acabado, porque hoy se tienen que jugar el resto de partidos, pero voy a hacer mi once de momento ideal, de momento, hasta fecha de hoy día, 9 de septiembre, de la Liga Mexicana, ¿vale? Lo que llevo es que, por cierto, queda exactamente ahora mismo un mes para el FIFA 21, eso es importantísimo porque voy a traer el FIFA 21 al canal, así que os voy a traer mi once de eso, de lo que es la Liga Mexicana de este año, y vamos a empezar por la portería, ¿vale? He tenido dudas entre dos porteros, pero al final yo me he quedado con cota, ¿vale? Voy a sacar aquí mi chuletilla, ¿vale? Que he apuntado datos de los jugadores, ¿vale? Del por qué he elegido a estos jugadores, y es que he elegido a Rodolfo Cota porque es que en ocho partidos de Liga ha sido el portero menos goleado, ¿vale? Cuatro goles encajados, es que ha dejado en cinco partidos su portería cero, es decir, de ocho partidos, en cinco ha estado embatido. O sea, lo ha estado haciendo muy bien el Club León, y se nota porque van ahora mismo segundos a esperar de que jueguen hoy, y yo pongo a Rodolfo Cota como de momento, mi portero titular. He tenido dudas, ¿vale? Por el tema de Talavera, que también lo está haciendo muy bien, han encajado siete goles, ¿vale? En estos ocho partidos, pero no está a un gran nivel, porque hay que reconocerlo, que tal vez está a un gran nivel. Pero Rodolfo Cota para mí, de momento, está siendo el mejor portero del campeonato. Pasamos a los defensores, ¿vale? Vamos a pasar lo que es al central izquierdo, y yo he elegido a Johan Vázquez. A ver, no penséis que es porque me haya puesto un vídeo en Instagram o cosas así, bueno, una historia en Instagram y demás y eso, pero me gusta mucho Johan Vázquez, me está gustando mucho también el trabajo que está haciendo, que en estos ocho partidos, ¿vale? Lleva un gol y una asistencia. Tiene 21 años, o sea, hay que recordar que tiene 21 años, es muy joven, y que con 21 años, se titula en un equipo tan histórico como lo es Pumas, eso dice mucho de él. Que con trabajo, al final, todo llega. Y es que, en ocho partidos, siendo central, ha marcado un gol y ha dado una asistencia. O sea, esos datos hay que tenerlos muy en cuenta. Demasiado, además, diría yo. Seguimos con la línea defensiva, y vamos a ir al central derecho, que yo tengo a Leafworth Pater, porque es que este nombre, Lichnovski. Joder. Y es chileno, ¿eh? Que es chileno. Jugador de Cruz Azul, ¿vale? Es inamovible, el sistema del equipo de Siboldi, ¿vale? Siete partidos jugados, es que es prácticamente titularísimo. Yo lo elegiría como mi central derecho. Así que, de hecho, Cruz Azul es de los menos goleados también. Por eso también he estado dando con Corona, que ha encajado solo seis goles en estos ocho partidos. Y eso quiere decir también que la defensa está haciendo un gran trabajo. Por eso he elegido, ya os digo, ¿vale? Aparte de este central, he elegido también a otro defensor de Cruz Azul. Pero vamos a pasar primero por el lateral izquierdo. Mi lateral izquierdo es Gallardo, de Monterrey. Y diréis, joder, ¿me vas a estar quejando de Monterrey, de que no está bien el Liga y demás? Sí, no está bien. Pero es que lo que yo tengo de Gallardo, y lo que he visto de él, es que ha hecho buenos partidos, sube muy bien, y literalmente por la banda izquierda, no está teniendo problemas defensivos Monterrey. Porque no los está teniendo. De hecho, tengo aquí apuntado de que Gallardo lleva seis partidos y un gol. Y está jugando como lateral izquierdo, cuando en realidad es extremo izquierdo. O sea que, tan mal, no lo está haciendo para ir tan mal el equipo. Por eso lo he puesto como mi lateral izquierdo. Porque, ¿qué yendo tan mal como está yendo Monterrey? Me parece buenas estadísticas las que de momento tiene Gallardo. Y pasamos ahora, lo que es al lateral derecho, que aquí viene el otro compañero, ¿vale? De... Joder, es que guayote era el nombrecito. Lichinovski. Pasamos al lateral derecho, que es Juan Escobar, ¿vale? De Cruz Azul. Yo creo que en estos ocho partidos, es el lateral derecho que más ha jugado, y aparte que más ha jugado, el que más fiabilidad da. O sea, ha metido dos goles encima. Dos goles, Escobar. Yo creo que... Porque ahora mismo Alan Mozo, que es de los laterales de derecho que más me gustan, no están afianzándose con el puesto de titular. De hecho, el que viene de la cantera le está robando el puesto, y no es Alan Mozo, porque también hay niestra, ¿vale? Hay otro chaval del cantera que le está robando los minutos. Está ganando el puesto de titular. O sea que yo creo que de lateral derecho elegiría a Escobar, que lleva ocho partidos con Cruz Azul y dos goles. Dos goles, ¿eh? Por un lateral derecho. Seguimos en el once y vamos a pasar a los dos pivotes, por así decirlo, ¿vale? Empezando por el más defensivo, Luis Romo. O sea, ocho partidos. Ocho partidos, cuatro asistencias. Cuatro asistencias tiene Luis Romo, que de hecho os dejaré por aquí, ¿vale? En la esquina superior derecha, a ver la reacción a él. Es increíble, tío. En estos ocho partidos lleva cuatro asistencias. Puede jugar también de central Luis Romo, pero lo pongo de pivote defensivo. Y es que se está notando un montón. O sea, que el Cruz Azul está siendo de los menos goleados porque tienen un muy buen bloque. Tienen un buen bloque abajo y del centro campo para arriba es espectacular. Porque a mí me encanta el equipo que tiene Cruz Azul. Así que yo erijo a Luis Romo como mi pivote de contención. Y luego el centrocampista que va a acompañar a Luis Romo no es pivote-pivote como tal, pero sí que puede jugar en ese centrocampo. Y es el nene del tránsito. O sea, a mí este es un jugador que me encanta. Y de hecho, después del tema de lo de el COVID que pasó él y también otros compañeros de Chivas, lleva jugados hasta la fecha seis partidos donde ha dado una asistencia. Sé que puede dar más, pero yo lo añadía porque es muy importante lo que es en el esquema de Chivas. Y ahora, de la mano de Bucetich, del nuevo entrenador, Chivas está jugando muchísimo mejor. Yo creo que seguramente al 100% el tránsito dará más asistencia, seguro. Y algún gol a lo mejor caerá. En asistencia seguro. Además que hace un muy buen trabajo defensivo. O sea, que con Luis Romo iría de lujo. Vamos a pasar más arriba ya. Aquí viene lo que es la chicha, ¿vale? Medio centro ofensivo, Sebastián Córdoba. Es para mí, yo creo que de los mejores de la América. En estos nueve partidos, contando el que jugaron ayer martes, lleva ahora mismo dos goles y una asistencia. Dos goles y una asistencia en este torneo. Y bueno, si contamos lo de la pretemporada, que marcó dos golazos, es que ha mejorado muchísimo Córdoba. Y para mí, yo al menos para mí, lo pondría ahí como medio centro ofensivo. No sé si muchos estaréis de acuerdo, ¿no? Pero también tenéis que pensar de que es un once. Que no es una plantilla y demás. Es que es elegir solo once jugadores. Y de momento, para mí, hasta ahora, yo creo que Córdoba merece entrar. Lo mismo que los otros que os he nombrado. Pasamos a la banda izquierda, ¿vale? Voy a poner al cabeza Rodríguez. A Jonathan al cabeza Rodríguez. Me parece un jugador brutal. Está como de delantero centro, ¿vale? Ahora mismo cruz azul. Pero también cae mucho a banda izquierda. Y de hecho, en Santos, me dijisteis que su posición natural es extremo izquierdo. Con lo cual, yo lo voy a poner aquí en la banda izquierda. Que, ojo, lleva en siete partidos. Siete partidos, ¿eh? Lleva seis goles. Es una locura. De hecho, yo creo que es el que lleva, por así decirlo, la batuta del equipo ahí arriba. Es el que está marcando los goles. Y también el que marca un poco la diferencia, por así decirlo. Así que para mí, yo en banda izquierda, elijo al cabeza Rodríguez. Es que es eso. Lleva siete partidos, seis goles. Es una locura. Vamos a pasar lo que es a la banda derecha. Y aquí tengo un jugador de Tigres, ¿vale? Tengo a Luis Quiñones y diréis, joder, si Tigres... Bueno, porque no me escucháis lo de la jornada 8, pero dije que no está jugando bien Tigres. No está jugando bien. Es como que tiene ráfagas de jugar bien, pero no sabe aguantar el resultado. Cuando va ganando, no sabe aguantar ese resultado y al final acaban empatando. Y cuando van en empate el partido, ¿vale? Desde el principio, al final acaban perdiendo porque no saben aguantar. No... Es como que sí que sabe jugar a ráfagas, pero luego durante el resto del partido no. Hay algo raro ahí en Tigres. Pero aún así, este jugador, Luis Quiñones, lleva en ocho partidos cuatro asistencias. O sea, cuatro asistencias en ocho partidos. Para mí son estadísticas demasiado buenas. Para llevar solo ocho partidos de liga. Así que yo me quedo con Luis Quiñones en la banda derecha. Que podrían haber entrado otros jugadores. Oye, sí, es posible. Me he dejado ahora mismo a Orbelín Pineda, por así decirlo, de jugadores. Otro en banda derecha. Conozco Brizuela, por ejemplo. Abajo César Montes, por nombrar, ¿sabes? Jugadores. Fijaros, Alan Mozo tampoco lo he añadido. Así que... Para que veáis que cuento mucho el trabajo que están haciendo. Dependiendo del equipo. Y pues me he dejado al Chapo Montes, que solo lleva un gol en liga. Pero sé que está haciendo un buen trabajo con León. O sea que... Pero este no es el once definitivo. Es de momento de lo que llamamos de liga. Y luego ya, para acabar, el delantero centro, mi delantero centro, es Gignac. O sea, ocho partidos, ocho goles. ¿Qué queréis que os diga de él? Lo único que no me gusta es su actitud, la actitud que tiene con los árbitros. ¿Vale? Que siempre se les encara, recrimina mucho y demás. Pero este es mi once ideal de momento de lo que llevamos de liga. Y os voy diciendo, ¿vale? Los once jugadores. Rodolfo Cotán, portería. Defensa para Gallardo. Johan Vásquez. Lichnowski, lo he dicho bien. Escobar, ¿vale? Esa es mi línea defensiva. Centro campo para Luis Romo. Fernando Beltrán. Más arriba, el cabeza Rodríguez. Sebastián Córdoba. Y Luis Quiñones. Y arriba, Gignac. Este ha sido mi once. Espero que os haya gustado. También me gustaría saber vuestro once ideal de momento de lo que llevamos de liga. Seguramente será muy diferente al mío. Pero yo de momento, con datos que he ido buscando y demás y eso, yo he elegido estos once. Y a mí me gustan. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like que se agradece de verdad un montón. También comentad, estaré todo lo atento posible. Muchísimas gracias a todos los suscriptores y también a los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.